Listo. Bueno, ahí estoy grabando. ¿Cómo andan? A ver, recordemos cómo veníamos. Para hoy tenían las clases 7 y 8. La clase 7 es la clase que faltaba sobre la práctica de repaso 3, sobre el tema de distribución condicional, covarianza y correlación. Con eso podrían terminar, podemos terminar de hacer la práctica de repaso 3, que es uno de los temas que dijimos que se pueden evaluar en el parcial, así como un tema en sí mismo, más allá de que el resto obviamente hay que saberlo. Y en la clase 8 vimos un montón de cosas. Básicamente cuestiones sobre el teorema central del límite y distribuciones, la distribución en el cuadrado, la testigo, esas que aparecen en las muestras con distribución normal. Que eso corresponde a la práctica de repaso 4. Un poquito de estimación puntual por la ciudad de la similitud, que está en la práctica de repaso 5. Y por intervuelo, que está en la práctica de repaso 6. Todo eso medido por encima, por eso les dije que tampoco se maten con los ejercicios. Pero bueno, cuéntenme cómo vienen. Hasta esto, hasta dónde estamos ahora. ¿Hay dudas? ¿Algo no quedó claro? Yo tengo dudas, más que nada, con lo de la convergencia. No me queda, eso no, es lo único que no me quedó. Y quizás hacer los ejercicios de la guía 4 y ya en el 2, por ejemplo, no entendía cómo se hace lo de la, nada, para la convergencia. Ok, a ver, y acá, a la clase 8 es esta misma, no es la de, ok, la de convergencia, la de, sí, periodosintótica, etc. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir que converja una variable, que una variable, a ver, no es una variedad, sino que una sucesión de variables converja en distribución, quiere decir que su distribución converge un valor. ¿Cómo puede usar que usted era para hacer dibujos más simples? ¿Sí? Por ejemplo. Si nosotros tomamos, ahora voy a poner algún ejemplo de la guía. No, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ahora lo hacemos, lo dibujamos. Supongamos que yo tengo XN, ¿sí? Todas las XN son distribuciones exponenciales, con parámetro n sobre n más 1. Es decir, X1 es una exponencial con parámetro 1 medio. X2 es una exponencial con parámetro lambda igual 2 tercios. X10 es una exponencial con parámetro lambda igual 10 onceados, etc. Intuitivamente, ¿les parece que esto va a converger, que la distribución va a converger algo? ¿Y a qué? ¿Alguna intuición? ¿Puede ser que converja una exponencial con parámetro lambda igual a 1? Lo lógico sería que, como este parámetro es cada vez más parecido a 1, tienda a una exponencial con lambda igual a 1. Vamos a chequear eso y vamos a ver qué significa que efectivamente sea así. Para eso recordemos que la función de distribución de una exponencial es, bueno, para los menores a cero es cero, ¿sí? Y para los mayores iguales a cero es 1 menos e a la menor lambda t. ¿Sí? Esa es la exponencial. Entonces, lo que yo puedo hacer es escribir la función de distribución de una exponencial para comparamento de n sobre n más 1. Lo voy a hacer acá en el algebra. Ah, no quiere entrar. Esperen que hablo. Y díganme cuándo lo vean. Sí, sí, ahí se ve. La función de distribución y la acumulada de una exponencial va a ser 1 menos e a la menos lambda, y el lambda de este caso es n sobre n más 1 por x. Voy a poner en lugar de t, ¿sí? Eso cuando x es mayor a cero. Si no es cero. Yo voy a dibujar solamente la parte... A ver, ¿qué hice? Ah, no está bien perfecto. Yo no estoy dibujando la parte... A ver, en realidad, acá está tomando n igual a 1 y ahora lo podemos correr, digamos, lo podemos ir moviendo. Pero acá estoy tomando n igual a 1, ¿sí? Con n igual a 1 me quedaría 1 menos c a la menos un medio x, ¿sí? Para los x positivos, y me queda este gráfico, ¿sí? Lo que no estoy dibujando, en realidad, es la parte donde es menor a cero, pero ahí sería cero, ¿no? O sea, la función de distribución va a ser cero, constante, y a partir de ahí empieza a crecer. Fíjense que tiene todas las propiedades que dijimos de una función de distribución. Si antes es constante, si antes del cero es constante igual a cero, obviamente en menos infinito tiende a cero, como tiene que entender. ¿Ok? En más infinito, fíjense que tiende a 1, que es lo que tiene que pasar. Esta es no decreciente, bueno, en este caso particular, como es una distribución continua, es continua. ¿Sí? Pero tiene todas las propiedades que tiene que tener una función de distribución. Esta es la de... Esta es con n igual a 1, es una exponencial de un medio. La distribución que tuvimos es que el límite tenía que ser una exponencial con lambda igual a 1. Es decir, tenía que ser, con función de distribución, 1 menos c a la 1x, ¿sí? Es decir, a la menos x, para los x mayores a cero. ¿Ok? Esa es la... Me voy a explicar un poco más. La que está en rojo es la función de distribución a la que supuestamente tiende. ¿Sí? Ahora, si yo me paro en un valor de x cualquiera, o de t, como quieran llamar, por ejemplo, en el 1, veo que la función de distribución da esto, la función de distribución de x1, digamos, da, no sé, 0,4 más o menos, creo, la función de distribución de la exponencial con lambda igual a 1, da más alto. ¿Sí? Si yo me paro en ese valor, yo me paro en ese valor, y voy viendo qué pasa cuando aumento el valor de n. Fíjese, para n igual a 1, estoy acá. Para n igual a 2, ya en 1 da 0,5. Aproximadamente, un poquito menos. Para n igual a 3, en 1 da más alto. Para n igual a 4, en 1 da más alto todavía. Sí, va creciendo. De hecho, voy a cambiarle esto como ahora. A ver si me dejaba. Voy a ver más. Bueno, aquí te ponemos que para n igual a 10, va subiendo, para n igual a 20, va a seguir subiendo. Sí, bueno, para n igual a 30, sí. Fíjese que de alguna manera se va pegando a la otra. ¿Sí? Pero la manera de decidir si está convergiendo o no, es pensar punto por punto. Es decir, yo me paro en 1. El valor de f, cuando tengo n igual a 1, es decir, el valor de la distribución de x1, en 1 es este valor, 0,4. El valor de la distribución de x2 en 1 es un valor más alto, es casi 0,5. El valor de la distribución de x3 en 1 es más alto. Y a medida que aumento el n, es cada vez más alto. El valor de la distribución de cada una de las xn para x igual a 1 va tendiendo al valor de la distribución de la exponencial con lambda igual a 1, el x igual a 1. ¿Por qué me paré en el 1? Por pararme en 1. Y ahora después lo empezamos para todos, pero... ¿Va tendiendo el valor? Ah, no, tendré que... Yo lo que puedo calcular es f de xn en 1 para diferentes valores de n. Vimos que para n igual a 1 daba 0,4, para n igual a 2 daba casi 0,5, y así. Este valor, cuando n tiene finito, ¿está tendiendo al que vale la otra en 1? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Vuelvo a... Eso es lo que me estoy preguntando. Me estoy preguntando específicamente para el 1. ¿Sí? Entonces, sí. O sea, se ve en el gráfico que sí. Y en realidad, para otros valores de x que no sean el 1. Para otros valores de x que no sean el 1. Muy bueno. ¿Está pasando lo mismo? Es decir, x igual a 2. f de x1 en 2 da tanto. f de x2 en 2 da tanto. f de x2 en 3 da más alto. f de x3 evaluado en 2 da más alto. A medida que aumento n, f de xn evaluado en 2 f de x3 la evaluado en 2 da más alto. ¿Se va acercando al valor de f de x en 1 donde f por x me refiero a los exponenciales igual a 1? Sí. Sí, también. Y se ve que eso pasa en todos los x. Más rápido, más despacio, pero pasa para cualquier x. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Y no estamos viendo los negativos, pero en los negativos es obvio, porque en los negativos da cero. O sea, evaluar en cualquier negativo me va a dar una sucesión de cero pero lo que tiende a cero es el que está bien también. Entonces, para cada valor de t o de x, para cada valor del dominio, si yo veo los sucesivos valores que toma la distribución de x1, de x2, de x3, de x4, etcétera, lo pensamos con la sucesión, si eso tiende a lo que vale en ese mismo punto la distribución en la que yo supuestamente estoy diciendo que converge, entonces converge. ¿Se entiende? ¿De idea? Más o menos. ¿Profe? Sí. Pero cuando están idénticamente distribuidas, ¿ahí cómo es? ¿O todas las x1 tienen la misma distribución? Sí. Eso es lo que se ve en los ejercicios y no sé bien cómo se hace. A ver, si tus x1 están todas distribuidas como, a ver, te dejo un bocito más cloro. Si tus x1 están todas distribuidas como, por ejemplo, no sé, no sé, ¿sí? Todas las x1 tienen distribución exponencial con lambda igual a 3. ¿Van a converger a algo en distribución? Yo tengo que ver son las funciones de distribución de estas. Si todas tienen la misma distribución, todas van a tener la misma función de distribución. O sea, va a ser siempre la misma. Entonces, ¿todo qué va a tender? ¿A la misma función sería? A la misma. O sea, si uno hace siempre la misma función de distribución, el límite en cada dos puntos es siempre el mismo. Entonces, sería también una exponencial 3. O sea, cuando son idénticamente distribuidas, aquí convergen en distribución y, bueno, trivialmente, digamos, convergen en esa misma distribución. Ojo que después lo que hacemos en la práctica es evaluar. Cuando tengo las x idénticamente distribuidas independientes con momentos finitos de orden 2, lo que analizamos no es la sucesión de las x, sino la sucesión de los promedios. Es decir, x1, x1 más x2 sobre 2, x1 más x2 más x3 sobre 3, esas asociaciones las analizamos y estas sí no están idénticamente distribuidas. ¿Sí? Y tienden, por el terreno central del límite, bajo las condiciones que dijimos, a la distribución normal. Y cuando te piden encontrar la función de densidad de un vector de las funciones que están idénticamente distribuidas, ¿eso es igual a la función de densidad de esas variables, digamos? ¿O no? Si es de un vector y tienen la misma distribución, si son independientes, no. Vas a usar, por ejemplo, ponerle que son todas lo que sea, ¿no? Tienes x1, xn, todas con una cierta distribución f. f de t. ¿Sí? Si son independientes, bueno, la distribución, ¿cómo va a ser? la distribución del, digamosle a esto, x flecha. Vamos a hacer la distribución del vector. Bueno, de t1, tn, dame si quieran. Como esto es la de probabilidad de que x sea menor o igual a x1, y que x, perdón, que x1 sea menor o igual a x1, que x2 sea menor o igual a x2, y así hasta que xn sea menor o igual a xn, chiquita, ¿qué me queda? Como son independientes, ¿qué hago con esta probabilidad de esto, esto, esto y esto? Hay que multiplicarlas. Hay que multiplicarlas. De verdad, te vas a la probabilidad de esto, por la probabilidad de esto, por la probabilidad de esto. Ahora, la probabilidad de esto es la distribución de variable x1, en x1 chiquitita, porque es la probabilidad de menor o igual, así que eso me distribuce la distribución, por la probabilidad de esto, que es f de x2, en x2 chiquitita, así, hasta la probabilidad de esto, que es f de xn, en xn chiquitita. ¿Sí? O sea, eso es en general como la distribución conjunta de variables aleatorias independientes. Y en realidad, digamos, si fueran todas, si todas tienen la misma distribución, el número de cambio es que es la misma función para todas. Pero de todas maneras, aunque sea la misma función para todas, es cada una evaluada en una variable diferente. O sea que, porque yo podría pensar, entonces me queda, es que la n, y no, porque son diferentes. O sea, por ejemplo, si fuera la exponencial, ¿sí? Si f fuera la exponencial, entonces tenés 1 menos e a la menos lambda t para t mayor o igual a 0, 0 si no, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, si todos los x son mayores o iguales a 0, entonces todos los x están acá. Y entonces sería 1 menos e a la menos lambda por x1. Es esto. Este sería 1 menos e a la menos lambda por x2. Y así sigo hasta este, que sería 1 menos e a la menos lambda por xn. Esto si todos los xs mayores a iguales a 0. Y si alguno de los xs es negativo, quedaría. 0. 0, ¿no? Porque ya con que uno de estos sea negativo, hay un 0 y la multiplicación es 0. O sea que la función de distribución conjunta de este vector, si son todas independientes, exponenciales de parámetros lambda, daría esto, que fíjense que no es esto a la n, porque son diferentes valores de x, diferentes variables, porque es una función de n variables, cuando todos son mayores o iguales a 0, y 0 es igual. Este sería, por ejemplo, un ejemplo. Y ojo, qué importante acá, usé la independencia. ¿Sí? Si no son independientes, no necesariamente de esto, y de hecho, no hay manera de calcular la distribución conjunta de un vector donde las variables no son independientes a partir de las distribuciones marginales. Si puedo hacer el camino contrario, si sí tengo la conjunta, puedo encontrar las marginales, pero no puedo solo a través de las marginales encontrar la conjunta a menos que sean independientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vuelvo un minuto a lo de... ¿Pero lo puedo volver a repetir lo que dijiste? ¿Esto? Sí. Ahí voy. Esperen que se lo voy a buscar. ¿Qué les decía? Ok. Esperen que sea real. ¿Dónde tenía las cosas? No sé, no sé si sea real, esperen que lo voy a buscar. Lo que dije es que si yo conozco la distribución de cada una de las X, en este caso, asumí que todas tenían la misma distribución. Podría haber asumido que tenían diferentes distribuciones y bueno, era cuestión de poner cada una de esas diferentes distribuciones. Pero pongámosle para hacer la fase que todas tienen distribuciones exponenciales para otra banda. Si son independientes, puedo llegar entonces a escribir la función de distribución conjunta de esos vectores. de ese vector, digamos, de esas variables aleatorias que están dentro del vector. Pero solo porque son independientes. ¿Sí? Si no, en general, si no son independientes, conocer la distribución de cada una de la marginal no es suficiente para conocer la conjunta. ¿Sí? Si yo tengo la conjunta, sí puedo buscar la marginal. Esa, acuérdense que era tomando límites. Pero si yo tengo, conozco solo la distribución de cada una por separado y no son independientes, no tengo suficiente información para escribir la conjunta. De hecho, la conjunta es la que tiene esa información que me está faltando que es cómo se relacionan. O sea, de qué manera no son independientes. ¿Se entiende? Cuando son independientes es el único caso en el que sí conocer la distribución de cada una es equivalente a conocer la distribución conjunta porque simplemente se multiplica. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Bueno, acá me preguntaban por un ejercicio. Creo que alguien me preguntó por alguno de los ejercicios los de, no sé si eran los de distribución, los de convergencia, el 1 o el 2 alguien me preguntó. Sí, yo, más que nada hay cosas que, no sé, como en un momento algo tendía a E, al número E y yo no lo veo, no veo por qué tendría a E o cosas así. Y después me queda, no sé, en el 2 me queda la sumatoria de E a la XT y no sé cómo seguir ahí. Bueno, estuve viendo el cuaderno de estadística 2 y no encontré mucho. Así que... A ver, es así, si bien la definición, primera cosa para repasar, si bien la definición de convergencia en distribución es que XN converge a la distribución F, si la sucesión F no la es PN sino F una función de distribución cualquiera y como función de distribución. Si la sucesión de funciones de distribución converge puntualmente a F para todo T esa es la definición en términos de las funciones de distribución. La verdad es que en la mayoría de los casos es bastante complicado, sobre todo cuando meto cosas discretas que ya viven y aparecen escalones y eso se hace bastante feo por el lugar que algo converge en distribución a algo. Esto es lo mismo que sí a esto. Por lo que algo converge en distribución a algo bastante feo salvo en algunos casos. Entonces en general lo que se usa es un teorema que es el teorema de continuidad de Levy que básicamente lo que hace es que en vez de poner los términos de la distribución ponen los términos de la FGM. Teorema de continuidad de Levy básicamente dice que esto pasa si solo si la FGM de las X converge a la FGM de esta, digamos. entonces por ejemplo en el punto A que tengo donde tengo las X o sea XI es en el punto A las XI son binomiales con N igual a N y P igual lambda sobre N o sea el N va a ser cada vez más grande y el P cada vez más chiquito y con una cierta proporción para N grande pienso que esto es como una binomial con N igual a 1000 con una probabilidad muy chiquita. Esa si se acuerdan de las aproximaciones que había en esta ética 1 era una que se aproximaba con la Poisson. La justificación de eso es que esta solución converge en distribución a la difusión de Poisson. ¿Cómo se prueba? Usando las FGM. Por eso el punto A les pide ayer la FGM es de XN que como en la binomial era 1 menos P más P por E a la T a la N la FGM o sea Q más P por E a la T a la N va a ser 1 menos el P es lambda sobre N más P lambda sobre N por E a la T todo a la N ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, eso está bien. Y ahora es donde se complicó más con la cuenta y otra cosa ¿no? Sí. Claro, para probar lo que yo quiero probar que es que esto converge a un acuasón de parámetro lambda esto debería converger cuando le tienda más infinito para usar el teorema este de continuidad por el B debería converger a la FGM de un acuasón de parámetro lambda que es E a la lambda por elante menos 1 ¿sí? O sea, si llegan a probar eso ya está claramente acá el punto de más de cuentas pero estamos todos de acuerdo que si llego a probar que cuando le tienda infinito me da esto digo por el teorema de continuidad entonces XN converge en distribución a una posón ¿basta ahí alguna duda? Ahora se me da la cuenta pero ¿se entiende eso? ¿Alguien alguno tiene alguna duda? No, no eso está todo claro el tema Ale es que por ejemplo en el 2 ¿viste? nos pide la FGM de una uniforme y como que ahí discreta uniforme discreta sí y ahí ya no la tenía la fórmula es como que no es que la puede sacar ahí de arriba como la de la binomial hay que calcularlo es más fácil de lo que parece ahora la tengo ok, dale dale, dale, genial entonces ¿cómo llego a esto? bueno, acá tengo que acordarme algo de estos límites ¿sí? fíjense cuando L tiende a infinito esto tiende a infinito y esto tiende a cuánto? piensan que lambda, t todo eso es constante a 1 a 1, sí y 1 al infinito es en la terminación o sea, porque eso es determinación piensen que si el 1 fuera un poquito menos que 1 cuando le va más infinito se va a 0 y si fuera un poquito más que 1 se va a infinito o sea, ese 1 está como muy en el filo de la navaja por eso ese límite es indeterminado pero es de las indeterminaciones que terminaban siendo B a largo entonces para recordar un minuto si uno tenía 1 más 1 sobre N a la N eso tiende a E cuando N tiende a infinito que es el límite cuando N tiende a infinito esto da E esa de ellos es la definición se puede tomar como la definición de una de las posibles definiciones de 1 más 0 1 al infinito es un 1 al infinito pero ese límite se puede poner a probar que existe infinito y bueno se le pone de nombre E a partir de ahí si uno en vez de tener 1 sobre N tengo algo sobre N pero acá tengo lo mismo es decir esto es como 1 más 1 sobre N sobre A a la N sobre A si lo pienso así si lo pienso así como este A acá entonces si tengo el mismo A acá y acá eso también da E porque es como en vez de tener N donde dice N puse N sobre A entonces acá lo escribí como más organizado para que sea más fácil después de escribir pero tener el A acá arriba sería como tener 1 más 1 sobre N sobre A a la N sobre A como es lo mismo que acá es igual al límite que tenía originalmente que es este ¿se entiende? para pensarlo más fácil le pongo la A arriba o sea que si yo me encuentro con algo así listo puedo decir eso tiende a E ¿ok? así lo que pasa es acomodar eso de esa manera el 1 ya lo tengo lo que está sumando el 1 es todo esto que lo voy a escribir al revés para que sea más fácil el temita del signo pero es 1 más y sería lambda sobre N por E a la T menos lambda sobre N ¿sí? no a la N ¿ahí estamos? puedo sacar el lambda sobre N como factor común de estos dos ¿no? o sea de estos dos puedo sacar como factor común el 1 lo dejo me queda 1 más lambda sobre N por E a la T menos 1 a la N y ahora lo puedo decir bueno esto ya se parece un poco más a esto acá con el detalle de que A sería quien lambda por E a la T menos 1 con lo cual yo necesitaría para decir esto tiende a E necesitaría que diga 1 más lambda por E a la T menos 1 sobre N elevado a la N sobre lambda por E a la T menos 1 o sea si dijera esto yo digo esto tiende a E ¿estamos de acuerdo? pero no dice eso entonces si quiero hacer aparecer esto acá que tengo que cazar yo quiero que diga lambda por E a la T menos 1 ahí abajo multiplicar y dividir por el exponente también multiplicar por lambda por E a la T menos 1 y ahora uso el truquito de potencia y potencia en realidad no voy a escribir todo de vuelta pero si tengo este producto acá en el exponente lo puedo pensar como que en realidad tengo esto elevado a esto ¿lo ven? si quieren voy a hacer las cuentas para atrás y chequear que tengo lo mismo si hago la cuenta para atrás multiplico los exponentes se me cancelan el lambda de la T menos 1 de arriba y de abajo y me vuelve a quedar esto que tenía originalmente ¿estamos de acuerdo? ¿cuál es la ventaja de tenerlo escrito así? todo lo que está entre corchetes ¿a cuánto tiende? cuando N tiende más a infinito 1 más algo sobre N a la N sobre el mismo algo no, eso sería E claro el limite de acá con el A igual a lambda por la T menos 1 o sea que todo esto tiende a E y el exponente ¿a cuánto tiende? cuando N tiende a más a infinito a lo mismo a lo mismo porque es constante o sea no tiende de N o sea esto tiende a eso tiende a lambda por la T menos 1 así que cuando N tiende a infinito ¿sí? esto tiende a E a la lambda por la T menos 1 o sea que para esto por lo tanto como el FGM de las X converge al FGM de una pasión con parámetro lambda por el teorema de continuidad quiere decir que XN converge en distribución a una pasión de parámetro lambda ¿se entiende? ¿te veo? sí, sí yo tenía el problema eso con el limite de la E sí, obviamente lo que tendía a E o sea no entendía por qué tendía a E y no me acordaba de eso así que nada sí, es eso nada más es un tema de cuenta que bueno ahí está sí me interesa igual la idea por detrás sí alguien quería decir algo perdón sí, perdón a mí yo no entiendo por qué tiende a E a la lambda por E a la T menos 1 ¿por qué? básicamente todo esto que está entre coincidente entendés porque tiende a E tiene esta forma pero en lugar de A dice lambda por la T menos 1 y es el mismo o sea si acá no coincide no puede decir que tiende a E de hecho por eso acá no podía decir ah esto tiende a E porque no acá tengo A y acá no tengo la A entonces ahí se aparece pero me queda entonces que es todo esto o sea que esto lo puedo escribir como todo esto que tiene esta forma elevado a lambda por E a la T menos 1 todo esto como tiene esta forma o alguna en particular que es este sabemos que tiende a E o sea algo que tiende a E elevado a algo que tiende a lambda por E a la T menos 1 una propiedad del límite es que si tengo algo que tiende a 8 elevado a algo que tiende a 5 el límite es 8 a la 5 claro yo te emisiones de mí gracias salvo los casos de determinaciones como 1 al infinito 0 a la 0 infinito a la 0 pero fuera de eso después es simplemente va a ser el límite de la base el límite del exponente y hacer la potencia genial gracias sobre el 2 que me preguntaban bueno hay que hacer las cuentas y es pensarlo un cachito nada más en realidad en el 2 lo que tengo es una distribución uniforme discreta ¿si? tengo las XN cuya distribución es uniforme en el rango y el rango de cada XN es 0 1 2 hasta N-1 ¿si? entonces bueno me pide que busque la función de probabilidad puntual la general de momentos y después todo esto para analizar las variables IN que se definen como XN sobre N ¿si? y me pide que vea si esto convergen distribucional y como en todo caso aquí ¿ok? entonces primera cosa que está bueno es saber qué resultado espero ¿se imaginan cómo va a ser esto? para XN igual a 1 X1 o sea X1 tiene una distribución uniforme y el rango es ¿cuál? ¿se tiene 0? 0 y 1 0 a N-1 0 a N-1 N-1 es 0 o sea que es de 0 a 0 o sea que el rango acá solo es 0 ¿y cómo es la función de probabilidad puntual de X1? si el rango es solo el 0 ¿cuándo vale 0 mula 1? cuando vale 0 la probabilidad es 1 y se acabó sí esa es la función de probabilidad puntual ¿cómo es I1? I1 es igual porque es dividido a 1 ¿sí? entonces I1 básicamente es igual que X1 y entonces la función de distribución de I1 es ¿se escucha bien? porque me tiró un mensaje de mala calidad de audio ¿se escucha? sí, sí, se escucha entonces tengo tengo que cuando X me es menor a 0 no voy a haber acumulado nada cuando X es igual a 0 ya ahí la probabilidad acumulada es 1 o sea que esta es la distribución tanto de X1 como de I1 la distribución de I1 ¿ok? es trivial pero estamos de acuerdo ¿está bien? sí, perfecto ¿qué pasa con X2? ¿qué rango tiene? 0 y 1 0 y 1 bien como la distribución es discreta o el uniforme discreta sobre ese rango 0 y 1 ¿cuál es la probabilidad puntual de X2 en cada uno de esos valores de rango? y 1 sobre 2 1 sobre 2 un medio, un medio ¿estamos? ¿cómo va a ser la distribución? bueno y después I2 ¿sí? Toma la probabilidad de la función de probabilidad puntual de I2 es muy similar solamente que ¿cuál es el rango de I2? que es X2 dividido 2 el rango de X2 es 0 y 1 así que el rango de I2 0 y 1 medio cada uno de estos dividido a 1 medio o sea que tengo 0 medios y 1 medio cada uno de esos con las mismas probabilidades 1 medio y 1 medio ¿se entiende? ¿y cómo va a ser la función de probabilidad puntual de I2? bueno va a ser a ver algo va a empezar va a ir siendo 0 en 0 voy a acumular 1 medio o sea voy a soltar hasta acá y voy a seguir así voy a poner 1 acá si tengo más espacio voy a seguir hasta el 1 medio donde va a volver a acumular 1 medio y voy a llegar hasta el 1 ¿se ve? ¿qué voy a ir pasando en las sucesivas? ¿sí? en las sucesivas X el rango va a ir aumentando va a tener 0, 1 y 2 0, 1 y 3 para X4 y así y la I correspondiente va a tomar esos valores pero dividido por el n correspondiente ¿sí? por ejemplo la I3 va a valer 0, 1 tercio y 2 tercios o sea la X2 la X3 va a valer 0, 1 y 2 ¿con qué probabilidades? es un tercio cada una un tercio cada una porque es un informe ¿sí? y la I3 va a valer 0 dividido 3 1 dividido 3 2 dividido 3 con esas mismas probabilidades 0, 1 tercio 2 tercios con esas mismas probabilidades y entonces va a ser así va a aumentar un tercio después va a ser así hasta los dos tercios en un tercio va a llegar a dos tercios y después en dos tercios va a llegar a uno y va a ser así ¿se dan cuenta lo que va a ir pasando cuando tengo un N grande? cuando tengo un N grande voy a tener una variable que por ejemplo con N igual a 100 va a valer 0 hasta el 0 lo digo para la I no, la I100 la que sería X100 que va desde 0 hasta 99 pero dividida por 100 o sea que va a ser 0, 1 centésimo 2 centésimos 99 es decir 0, 0,01 0,02 así es para 0,99 va a ser 0 la distribución la F de I100 va a ser 0 hasta que llegue al 0 ¿y ahí cuánto va a acumular? 0,01 0,01 sí, un centésimo o sea, a pelitas no, va a acumular un poquito a partir de ahí va a ser 0,01 ¿hasta cuándo? bueno, hasta que llegue a 0,01 precisamente hasta un centésimo donde va a acumular otro 0,01 y eso sí hasta que llegue a 0,02 donde va a acumular otro 0,01 tengo que crear una escalera así pero todo con los escalones muy cortitos y que suben muy poco si yo hago una escalera y le hago cada vez más chicos los escalones cada vez más bajos y cada vez más cortos ¿qué obtengo en vez de una escalera? una rampa o sea, se hace continuo una rampa se hace continuo así es como ¿por dónde me puse? no sé una cuestión de arquitectura pero digo si agarro una escalera y le hago los escalones cada vez más cortitos y más bajos en el límite lo que me queda es una rampa o sea, en el límite lo que me queda es una cosa así ¿sabés? o sea, esos escaloncitos bueno, tendría que coincidir con los escalones así ¿ok? eso se me termina cometiendo en algo continuo que básicamente alcanza el 1 ¿en dónde? piensen que y 1 iba valía solo 0 y 2 valía 0 y 1 medio y 3 vale 0 1 tercio 2 tercios y 100 vale 0 1 centésimo o sea, 0,01 hasta 99 centésimos o sea, hasta 0,99 en el límite ¿hasta dónde va a llegar esta rampa? hasta 1 hasta 1 sí lo ven que lo esperable de hecho se podría aprobar usando funciones de distribución pasa que justamente como se me pasa algo y el objeto continuo se pone fea no es imposible se puede es más feo de escribir pero lo ven que lo esperable es que la función la sucesión de funciones de distribuciones de la i tienda a una cosa así que va hasta 0 después lineal hasta el 1 y después en 1 ya vale 1 o sea que básicamente en realidad si en 0 vale 0 y en 1 vale 1 esta sería la límite ¿sí? la función sería algo así como 0 para t menor a 0 1 para t mayor a 1 obviamente y para t entre 0 y 1 bueno, si en 0 vale 0 y en 1 vale 1 t no vale 1 no vale 1 como que había la sensación de que tiene que converger a esa distribución sí, perfecto ¿cuál es? tiene nombres desde las conocidas si quieren piensan en la densidad no, ni idea no recuerdo ¿alguien alguna idea? véanse después bien en la clase de distribución entonces ya la vimos entonces es un caso particular ¿cómo sería la densidad de esto? pongan x en lugar de t siquiera ¿no es una uniforme 0,1? es una uniforme 0,1 la densidad de esto sería bueno fuera del 0,1 va a ser 0 o sea que el soporte es el 0,1 y ahí es la derivada de t que es 1 o la derivada de x que es 1 si la densidad es 1 para x entre 0 y 1 0 si no así que es una uniforme 0,1 ¿sí? así que efectivamente lo que queremos probar es que esto converge a a una o sea a lo que esto converge es una uniforme 0,1 fíjense que es un caso interesante porque es una sucesión de variables discretas y converge a una continua todos esos casos son posibles todas las combinaciones como el rango es como cada vez más denso ¿sí? porque para el rango de y 100 el de y x 100 no porque se va extendiendo pero el de y 100 voy amontonando 100 cosas en el intervalo 0,1 en el de y 1000 voy a amontonar 1000 cosas en el intervalo 0,1 como se hace más y cada vez más denso el rango termina tendiendo una distribución continua es esto de la cadera que se nos transforma en rango ¿se entiende? ¿cómo puedo probar de manera fácil si tengo que hacer malabarismos con esta de que la distribución va aumentando tanto y tanto con las FGMs ¿sí? entonces para encontrar la FGM ¿qué tengo que hacer? bueno lo primero que tengo que hacer es que no está la probabilidad y ya vimos cómo es la probabilidad porque dijimos la probabilidad de x2 x2 valía lo que valía ¿sí? en 0 y 1 con probabilidad 1,5 1,5 x3 y van a entrar a los 0,1,2 con probabilidad de un tercio un tercio un tercio ¿sí? y en general xn ¿cómo va a ser la función de probabilidad? 1 sobre n 1 sobre n 1 sobre n para los o sea la función de probabilidad puntual de xn es 1 sobre n con x bueno entre con x igual 0 1 hasta n-1 que es el rango ¿ok? para esos valores es 1 sobre n así que la FGM como la calculo y usando esa función la FGM es la esperanza de e a la t por x n y la esperanza de e a la t por xn es la suma de e a la t por x por la probabilidad puntual en x para todos los valores del rango que en este caso los valores del rango son desde 0 hasta n-1 ¿ok? sí, perfecto ¿cuánto vale para cada uno de esos valores de x la probabilidad puntual? 1 sobre n para todos entonces ahora esa es la puntualidad que tengo que hacer es la suma de x igual 0 hasta n-1 de e a la t por x por 1 sobre n y ahora tengo que hacer esa suma ¿cómo la puedo hacer? pensando en una serie geométrica puedo pensar así esto es el 1 sobre n como el índice de la suma es x así que la n es constante ahí el 1 sobre n lo puedo sacar afuera y esa suma que me queda ahí de x igual 0 hasta n-1 lo puedo pensar como que en vez de ser e a la t por x es e a la t a la x entonces ahí puedo usar la fórmula de la serie geométrica que es esta la suma creo que la suma la que diga en algún lado es que la suma de x igual 0 hasta n de a la x para distinto de 1 cuando tiene sentido es a a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1 esa la vamos a usar seguramente varias veces ¿ok? entonces yo tengo la suma de a igual a la x y el a acá sería ¿quién? y a la t y a la t perfecto y la única diferencia es que en vez de sumar la de x 0 hasta n sumó hasta n-1 es decir el n mayúscula acá es este n-1 acá o sea que lo único que cambia es que en vez de a la n me va a quedar en vez de a la n más 1 y el a es e a la t así que me queda e a la t ahora me queda el 1 sobre n por un lado ¿sí? y me queda después a que es e a la t a la n-1 más 1 menos 1 sobre a-1 ¿sí? y a-1 es e a la t y ahora quiero ver a qué entiende eso ¿sí? lo primero que está bueno es como les dije antes saber que a qué quiero llegar ¿sí? porque habíamos llegado a la conclusión de que todo indica que el límite ¿ah, te has entendido eso? igual habíamos llegado a la conclusión de que todo indica que el IN va a converger en la intrusión o en el informe 0-1 dijimos no me tengo que acordar cómo era la FGM del informe 0-1 porque es la que me tiene que dar acá ¿sí? la FGM de la uniforme habíamos visto en la clase en alguna de las clases que era e a la b por t sobre e a la a por t sobre t por b-a o b-a por t ¿sí? con lo para los t distintos de 0 obvio que para t igual a 1 es para t igual a 0 vale 1 ¿sí? pero para t igual a 1 no se puede hacer la cuenta porque ¿cuánto vale la FGM de cada una de estas x para t igual a 0? si son FGMs 1 1 sí o sea esto evaluado en 0 para todas las x n vale 1 así que obvio que tiende a 1 que es algo que tiene que tender para hacer también la FGM la otra o sea que en 0 no hace falta que chequee siempre si tengo una asociación de FGMs en 0 o converger a 1 que es lo que vale cualquier otra FGM en 1 en 0 ¿estamos de acuerdo? lo que sí me importa es ver para otros valores de t para otros valores de t tengo esto y debería tender a esto pero con B igual a 1 y A igual a 0 que si tomo A igual a 0 me queda esto y si tomo B1 y A igual a 0 me queda esto o sea que debería darme eso el límite ¿ok? y bueno ¿cómo va a ponerme eso? ahora no me acuerdo a ver lo voy a escribir acá esto me da E a la N por T menos 1 sobre N por E a la T menos 1 ¿sí? E a la T menos 1 es constante ¿qué pasa cuando le tiendan más infinito? bueno lo de arriba se me va más infinito porque esto se va más infinito y lo de abajo también ¿sí? podría ir a menos infinito si esto fuera negativo pero no importa la cosa es que es infinito o es infinito ¿cómo lo suelo es infinito o es infinito? déjame pensar un minuto pero no me acuerdo si no es una laguna como era esto salía bueno si no me salen en 10 segundos no me doy cuenta lo veo después y les digo en la próxima ¿se va por el hospital? pasándolo una yo creo que debe ser por el hospital a ver pero tiene que haber de otra manera ah no ya sé ahí ah no bueno a ver no puedo hacer el hospital con sucesiones porque no son derivables son pero podría así pensar en la función que en vez de n tiene x una f de x que sea e a la t por x menos 1 sobre x esta letra de lea a la t menos 1 lo dejo afuera porque es una constante ¿sí? yo tengo en vez de n pongo x pienso en esta función cuando n cuando n tiene infinito a más infinito esto tiene infinito esto tiene infinito ¿sí? como tengo infinito infinito puedo hacer un hospital es uno de los casos en los que puedo hacer el hospital y lo que tengo que hacer para hacer el hospital ahora si quiero el este es mi f yo quiero el límite de esto para hacer el hospital lo que tengo que hacer es derivar arriba y abajo no hacer la derivada del cociente sino hacer la derivada de lo de arriba y la derivada de lo de abajo la derivada de lo de arriba es e a la t por x por la derivada de t por x que es t estoy derivando respecto de x o sea que es t por e a la t por x ¿sí? el menos 1 se va y la derivada de lo de abajo es ah no ya sé que esto es normal hay que evaluarlo la fgm e a la x sobre nt entonces estoy viendo la fgm no la fgm de i de i n bien entonces ya sé ahora de dónde salió que no me salía bien gracias o sea esta es la fgm de x n y yo lo que quiero probar de hecho esa no tiende a nada porque el rango se extiende infinitamente y las probabilidades tienden a cero lo que quiero probar es que la fgm de i n converge a esto bien entonces la fgm de i n es la de x n sobre n o sea que lo que tengo es la de x n evaluada en t sobre n ok y creo que eso va a salir fácil entonces ¿qué me queda? ¿se entiende no? porque si x y n es x n multiplicado por 1 sobre n es 1 sobre n y lo meto adentro y ahora si evalúo me queda e a la n por t evaluada en t sobre n es t e a la t directamente porque queda n por t sobre n menos 1 sobre la n es n y acá en la t pongo t sobre n menos 1 y este es el que tengo que ver aquí tiendo ¿sí? el n por n sobre n menos 1 fíjense que es infinito ¿por cuánto? por cero por cero así cuando n tiende a infinito t sobre n tiende a cero n a la cero n sub tiende a 1 y menos 1 tiende a cero o sea en principio es infinito por cero que es indeterminado hay varias donde vas a hacerlo una sería pasarlo a una función de variable real y hacerlo por 2 y tal pero también se puede usar un límite desconocido que es este yo tengo el límite cuando u tiende a cero de e a la u menos 1 sobre u ese límite es 1 ¿sí? eso eso vale entonces lo que puedo hacer acá o sea este es un límite conocido si quieren lo pueden probar por el hospital y que sacas la n claro yo tengo que pensar como que la u es t sobre n fíjense que el t sobre n está tendiendo a cero o sea que es aplicable el límite o sea si yo llamo esto u y lo que me falta es acá abajo la u dividiendo ¿no? pero bueno puedo hacerla parecer porque por empezar esta n que está multiplicando la puedo poner como que estoy dividiendo por 1 sobre n ¿no? hasta ahí no cambia nada ¿y qué me falta? la t la t ¿no? porque esto es e a la t sobre n y lo que también queda t sobre n entonces multiplico por t y divido por t pongo una t acá una t acá y ahora esto t sobre n tiende a es esto con un igual a t sobre n t tiende a cero o sea que es aplicable este límite todo esto tiende a 1 ¿sí? y así que el límite da e a la t menos 1 sobre t por 1 posee a este ¿estamos? esa sería la demostración hay que usar este límite básicamente que es un límite bastante conocido y que se prueba fácil por lóptica o por un desarrollo de teléfono ¿pregunto hasta ahí? ¿estamos? y creo que eso todo lo que bueno entonces la conclusión es como como el FGM de las i suben tiende a la FGM en un informe cero uno por el teorema de continuidad y suben convergen distribución en un informe cero fíjense que si eres fea la cuenta sigue siendo más fácil probarlo así porque para el otro caso tengo como que convertir estas funciones en escalones discretas ver como las llevo a continuas que se puede pero acá simplemente es un límite medio feo en el otro caso hay como que argumentar mucho de si está entre tanto y tanto etc ok la idea es igual que tengan esta idea de qué significa la convergencia distribución y bueno cómo la puedo probar joya muchas gracias de nada bueno cuéntame que más que más hay dudas yo tenía otra pregunta de las de los vectores este viste que podía sacar la función de de distribución multiplicando cada uno digamos porque son independientes y para la función de densidad cómo es lo mismo pero pero veamos por qué para la probabilidad puntual es fácil que es lo mismo si es discreta porque si yo quiero la probabilidad pongamos que x es el vector x1 xn si yo quiero hagámoslo con dos para que sea más fácil después se generaliza si pongamos que yo tengo la probabilidad de x y la probabilidad puntual de x y por definición es la probabilidad de que x sea x chiquita exactamente igual y que la y sea igual a y chiquita entonces como son independientes este suceso y este son independientes puedo multiplicar entonces esta es la probabilidad de esto y por definición esto es la función de probabilidad puntual de x que vuelve en x chiquita y esta es la función de probabilidad puntual de y que va a dar la velocidad marginal en chiquita o sea que para probabilidades puntuales vale lo mismo sería esperable que para la densidad también valga y la pregunta es cómo llegamos a la densidad es que dijimos que la distribución conjunta de x e y va a ser el producto de las distribuciones si son independientes siempre acá estamos suponiendo x y independientes f de y supongamos además que ahora es continuas absolutamente continuas es decir continuas con densidad ¿cómo hago para partir de la función de distribución conjunta llegar a la densidad conjunta? o a una de verdad a una densidad conjunta porque hay infinitas maneras de definir la densidad ¿quién se acuerda? ¿cómo convierto la distribución en la densidad? ¿derivando o no era? derivando exacto derivando cruzado derivando en cada variable una vez o sea lo que voy a hacer es la derivada segunda porque son dos si fueran tres sería la derivada tercera si fueran n sería la derivada enésima pero una vez en cada variable después es obvio que esto se puede generalizar fácil y entonces ¿qué tengo que derivar de esto? ¿cómo es la derivada de esto respecto de x? ¿qué pasa básicamente? se va a la derivada respecto de x ¿esto? ¿qué le pasa? ¿te queda la di? esto claro esto es constante o sea que estoy como derivando esta función por una constante así que si fuera sumando se va como está multiplicando queda igual o sea en primer lugar cuando derigo en x me va a quedar esta igual y acá me va a quedar la derivada de esta ¿y la derivada de esta quién es? la derivada de la distribución marginal ¿la función de densidad? la función de densidad marginal de x o sea que acá derivar en x me queda acá la densidad y acá esta sigue quedando porque es constante entonces ahora me falta esto derivarlo en y ¿no? porque ya lo derigo una vez en x o lo derigo en y ¿y qué pasa cuando esto lo derigo en y? bueno ahora esta es constante y la que tengo que derivar es esta y cuando derigo la distribución de y ¿qué me queda? también la densidad marginal de y la densidad marginal de y o sea que esta queda igual y acá queda la densidad marginal de y yo digo que si tuviera más lo que diría como son todas con una variable diferentes y cada una en cada paso todas son constantes salvo una que es la que derigo y se convierte en densidad cada una que derigo cada distribución se convierte en densidad y termina quedando el producto de todas las densidades o sea que también vale para las densidades ¿sí? para la densidad conjunta que si son independientes es el producto de densidades marginales con un detalle esta es una de las posibles densidades conjuntas que puedo encontrar si yo pongo una densidad diferente recuerden que la densidad siempre puedo cambiar algunas cosas y que siga siendo densidad si pongo algunas diferentes igual este igual va o sea va a dar otra forma otra fórmula diferente de otra densidad pero básicamente si yo tengo una densidad una densidad marginal para cada uno y la multiplico cuando son independientes lo que me queda es una densidad conjunta cuando no son independientes en general no ¿se entiende? vamos ¿qué más? ¿qué más? otra pregunta yo tengo una duda o sea es como una duda medio light no que sea súper importante pero sobre la definición de densidad condicional cuando habíamos cuando diste esto en la clase teórica que nos quedó bueno la densidad condicional multiplicada por 2H no me queda claro si eso es una demostración una intuición si hay una demostración quizás más dura más clara o más formal es una intuición o sea es lo que se dice una es horístico digamos para tratar de darse cuenta que si existe el concepto de densidad condicional debería ser de tal manera ¿sí? es como para sugerir cómo debería ser hay una demostración o sea la demostración siempre cuando trabajamos con la densidad ahí ya hay que meter en integrales medio feas ¿sí? que nos vemos entonces no tengo una manera de mostrarlo exactamente sin meterme con integrales raras digamos pero sí pero eso es más es una intuición que justifica bastante bien por qué debería ser así también justifica el hecho de por qué necesariamente para que todo tenga sentido tengo que asumir que si estoy condicionando un valor de i por ejemplo la densidad de i no solo tiene que ser distinta de cero sino que tiene que ser continua en ese punto ¿sí? si no no tiene sentido porque queda como arbitrario pero no la demostración exacta necesita un poco más de herramientas es más como una idea perfecto y para esa intuición no no resulta un problema que nos quede multiplicando por dos h siendo que h tiende a cero o sea sé que dijiste que la densidad por el intervalo nos da la claro tenemos sí pero no es un problema que h tiende a cero porque si no termina cancelando con otra h de abajo creo que el que se nos cancela es el 2k bueno cuando lo explicaste creo que es indiferente la letra pero se nos cancela uno y no el otro ah pues tendría que darte ah tenías k y h o h h y k claro exactamente sí está bien por eso creo que la cuenta que hice era algo así yo quiero la densidad de x condicional a que y es y chiquita evaluada en x eso si yo lo multiplico por 2h me da la probabilidad condicional de que x esté entre x chiquita menos 2h y x chiquita no perdón x chiquita menos h menos 1h bien perfecto x chiquita más 2h y ahí salen las 2h de que sumo y resto condicional a que y es igual a y chiquita el problema es que yo no tengo definida la una probabilidad condicional de un suceso que tiene probabilidad cero y acá se supone que si la y es continua igual y chiquita tiene probabilidad cero entonces lo que yo hago acá es tomar la y como que está como por si no ahora si lo había escrito así pero como que la y está entre i menos h no perdón i menos k e i más k no me acuerdo si lo había escrito así y después voy a tomar k teniendo a cero ¿sí? o sea que la densidad debería ser esto con k teniendo a cero entonces me quiero condicionar la lo que pasa es que insisto no es la justificación formal es como una idea pero no tiene sentido ¿verdad? sí, sí obvio no cero terminaría quedando ese límite ahora entonces esto es la probabilidad conjunta de estos dos o sea esto y esto que lo convivo lo explico lo calculo con la densidad condicional o con la densidad conjunta en x y multiplicando por la longitud de este intervalo y la longitud de este intervalo entonces me queda por dos por dos k por dos h ambas bien y abajo va la densidad condicional la densidad la probabilidad de esto y la probabilidad de esto la puedo aproximar como la densidad de i la marginal de i en i por dos k ¿sí? entonces efectivamente los dos k se me cancelan entonces ¿a qué llegué? explícate si yo lo apunto a que esta que la densidad esta que si tomo el límite con k tendiendo a cero me debería dar o sea ¿a qué esta yo digo a que esta densidad por dos h es igual a esto por dos h bueno no es igual es aproximado ¿sí? o sea llegué a que esto esta densidad de x condicionada al suceso y entre y menos k e y más k en x por dos h es aproximadamente igual si h es chiquitito eso es cuando vale la aproximación a la conjunta de x e y en x y sobre la densidad de i en i por dos h y si para h chiquito esto es aproximadamente igual a esto también esto es igual a esto es aproximadamente igual a esto o sea como que ahí se me clara ¿se entiende? se me clara ahí porque parto de ahí y entonces si para h chiquito esto es aproximadamente igual a esto tiene sentido que cuando k tiende a c si tomo k tendiendo a cero acá de acá no está o sea que no parece esto queda constante si tomo k tendiendo a cero acá me queda esto ¿sí? que debería ser para k tendiendo a cero y para h tendiendo a cero porque no parece el h ahora sí igual a esto de acá esa es como la idea pero bueno la realidad es que no para probarlo bien hay que dar una definición de probabilidad condicional que involucre la posibilidad de condicionar a sucesos que tienen probabilidad cero ¿sí? y eso se hace más complicado se hace con integrales integrales de la EBS y teoría de la medida pero bien ¿tiende la idea? ¿por qué tiene sentido que sea así la densidad condicional? está bueno y una última pregunta Fernando esto va a ser la densidad por el intervalo ¿no? sí ¿tiene sentido solamente cuando el intervalo es muy pequeño? porque si el intervalo fuera grande como que la función podría ser completamente distinta básicamente es una propiedad si querés de la derivada o sea yo tengo esta función claro yo estaba pensando en esos términos y yo tengo esta función f y quiero calcular el área de este rectángulo ¿sí? yo ¿qué estoy haciendo al hacer el valor de la función en el punto por la longitud del intervalo? estoy calculando el área de este rectángulo claro sí, perfecto tiene esta altura la altura es lo que va a ir la función del punto y la base es la base del intervalo entonces estoy aproximando con este rectángulo esta área ¿sí? si h es muy chiquitito lo que varía digamos si el intervalo es muy chico lo que varía la función de un punto a otro es muy poco y da casi lo mismo ahora obvio que si tomo este intervalo bueno ahí yo tomo el punto del medio es esto puede ser que de parecido el área de rectángulo a todo el área o puede ser que no de hecho acá hay la sensación de que me va a faltar bastante ¿entendés? pero cuando es muy chico el intervalo lo que varía la función de ese intervalo es muy poco si la función es continua por eso necesito la continuidad para que tenga sentido esta aproximación si la función es continua varía muy poco en el intervalo esa función esa densidad y entonces el área del rectángulo del área abajo de la curva que es la probabilidad que tengo en ese intervalo va a ser aproximadamente el área del rectángulo ¿se entiende? genial clarísimo clarísimo gracias Ale ¿qué más? alguien había dejado una pregunta en el chat hace un ratito ah yo entendí bien lo de la covarianza independencia y cuando la covarianza igual a 0 ok a ver la covarianza la repasamos un cachito la habíamos definido como momento mixto centrado de orden 1 a 1 que es la esperanza de X menos la media esperanza de X por Y menos la esperanza de Y digamos toda una explicación de por qué esto de alguna manera me día correlación si bien como es en sí la cambia de escala el valor en sí mismo no me dice nada tengo que después estandarizar voy a hacer la cohesión de correlación pero esa es la de definición probamos también seguramente en la clase o sea como ejercicio no me acuerdo que si empiezo a hacer la distributiva y aplico propiedades esto me termina dando la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y ¿sí? que es la fórmula de cálculo que se suele usar para en vez de esto como la de la varianza que se debe de 2 menos el menos el 4 ¿hasta ahí alguna duda con eso? yo la duda que tenía era cuando viste que dijiste que no sé si me estoy equivocando que la covarianza puede dar 0 pero no quiere decir que no sea independiente ¿es así o qué onda? si son independientes si asumo que son independientes ¿qué pasa acá con esta cuenta? pero si son independientes lo que se puede probar es que la esperanza de X por Y da igual a la esperanza de X por la esperanza de Y es una propiedad de la esperanza está demostrado en el apunte en el capítulo este de distribución de todos los de distribución conjunta condicional está aprobada esta propiedad también está aprobada la de que la esperanza de la suma la suma de las esperanzas que irónicamente es una de las primeras propiedades que uno aprende en estadística 1 pero hasta que no aprende este tema no puede probarla realmente ¿sí? porque necesito la distribución conjunta pero está aprobado en el apunte que si quieren ver luego si quieren dudas me preguntan que si es que sí son independientes la esperanza de X por Y es la esperanza de X por la esperanza de Y si no no necesariamente capaz que sí capaz que no la cuestión es que si esto es cierto ¿qué le pasa a la covarianza? ¿no es cero? es cero porque si esto me da esperanza de X por esperanza de Y me queda lo mismo me da lo mismo me da cero o sea que lo que sí puedo afirmar es si tengo dos grados independientes su covarianza seguro es cero porque pasa esto hasta ahí no probé de ninguna manera y de hecho no lo puedo probar porque no es cierto que la covarianza de ese cero me garantice independencia entre las variables ¿sí? y de hecho la manera de ver que no es cierto en general es por un contraejemplo si se fijan en la guía había un ejército no me acuerdo acá pero básicamente uno tenía como rango conjunto el 1 0 0 1 menos 1 0 y 0 menos 1 o sea había un vector discreto que tenía como rango estos cuatro puntos y con distribución uniforme en esos cuatro puntos es decir todos con probabilidad de un cuarto o sea la probabilidad de que pase esto de un cuarto 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 creo que lo habíamos mencionado incluso en la clase anterior y habíamos visto que si X e Y tenían esa distribución discreta con ese rango con probabilidad uniforme entonces ¿qué pasaba? habíamos visto que no eran independientes ¿se acuerdan por qué? si fueran independientes para cualquier punto tiene que cumplirse este igual a le habíamos dado un ejemplo de un punto un X y para el cual no se cumplía ¿alguien se acuerda? por ejemplo no es ninguno de estos cuatro el punto aunque podría también pero no sé ¿alguien se acuerda cuál era? creo que en el 1 1 seguramente por ejemplo el 1 1 ¿cuál es la probabilidad conjunta en el 1 1? cero cero porque no están errando perfecto ahora ¿cuál es la probabilidad de que X sea 1 y la probabilidad de que X sea 1? bueno X puede ser 1 ¿cuándo va a ser X? ¿cuándo 1 va a ser X? cuando el vector tome qué valor el 1 cero el 1 cero si caiga acá X vale 1 o sea que la probabilidad de que X sea igual a 1 es la misma probabilidad que la de que el vector X y valga el 1 cero y esa probabilidad como era el informe de la distribución era un puerto bueno si no es un puerto lo importante es que no es cero ¿sí? y después la probabilidad de que Y valga 1 lo mismo Y vale 1 si sale el 0,1 que también tiene probabilidad de un puerto lo importante es que de este lado no me da cero y de este lado sí así que ya esta igualdad me falla para un punto por lo tanto las variables no son independientes si fueran independientes para cualquier requisito tendría que valer esa igualdad ¿se entienden? ¿hasta ahí? sí, sí o sea que tengo un ejemplo un vector discreto en este caso donde las variables no son independientes pero calculamos la covarianza para cubrir la covarianza necesito otras tres cosas esperanza de XI esperanza de X esperanza de Y la esperanza de XI ¿cómo la calculo? bueno fórmula de esperanza de G de XI que está ahí en el apunte la vimos en la clase como es discreto va a ser sumar X por Y por la función de probabilidad puntual para todos los XI del rango el rango tiene cuatro puntos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0 0, menos 1 así que tengo que sumar son cuatro términos tengo que hacer esa cuenta para cada uno entonces tengo para XI cuando XI es el 1, 0 tengo 1 por 0 más la probabilidad del 1, 0 ¿cuánto es? igual no importa voy a dar 0 ¿cuánto es la probabilidad del 1, 0? dijimos que era uniforme así que en los cuatro puntos es la misma probabilidad así que es un cuarto de lo que habíamos hecho recién es un cuarto la probabilidad de cada punto después hago la cuenta para el 0, 1 me voy a dar 0 por 1 por la probabilidad del 0, 1 que es un cuarto más la cuenta para el menos 1, 0 que es menos 1 por 0 por la probabilidad del menos 1, 0 que es un cuarto más para el 0, menos 1 que es 0 por menos 1 por la probabilidad del 0, menos 1 que es un cuarto ¿cuánto da? 0 la esperanza de X por Y ¿ok? y después tengo que hacer la esperanza de X y la esperanza de Y y acá tengo dos opciones una es buscar la distribución de X y la distribución de Y yo puedo decir X ¿qué valores puede tomar? ¿cuál es el rango de la X? si caigo acá X ¿vale? más 1 y más 1 si caigo acá es menos 1 y si caigo acá si caigo en uno de estos dos ¿cuánto vale X? 0 o sea que el rango de la X tiene tres valores uno tendría que decir 1 y menos 1 pero no menos 1, 0 y 1 tanto el 1 como el menos 1 tienen probabilidad de un cuarto porque para que valga 1 tiene que pasar esto que tiene probabilidad de un cuarto para que valga menos 1 tiene que pasar esto que tiene también probabilidad de un cuarto para que valga 0 tiene que pasar 1 de estos dos y la probabilidad de un medio y además tiene que sumar 1 ¿no? así que es un medio la distribución de Y es similar porque en realidad Y puede valer menos 1 con probabilidad de un cuarto 0 con probabilidad de un medio y 1 con probabilidad de un cuarto o sea que la de la Y es igual ¿sí? así que por lo tanto van a tener la misma esperanza ¿cómo calculo la esperanza? bueno puedo hacer la esperanza de X básicamente va a ser este por este más este por este más este por este ¿lo ven? y eso va a ser ¿estámos? o sea puedo buscar la distribución de X y después hacer la esperanza que va a ser menos 1 por un cuarto más 0 por un medio más 1 por un cuarto y también puedo no buscar la distribución de X y de la Y y directamente pensar que la esperanza de X la puedo pensar como un caso particular de la fórmula esta de la esperanza de G de X y que es esta que usé acá digamos que sería la suma de G de X y X y por la probabilidad puntual para todo el rango esto lo podemos hacer como un caso particular caso particular de la función G de X y es cuanto ¿cuánto sería G de X y ahí? que tengo la esperanza de X aquí le estoy haciendo la esperanza acá ¿está bien? no, no lo ven a X mi G de X y en este caso es X ¿puedo tener una función de dos variables que no dependa realmente de una de las dos? sí es como constante en una de las variables pero puedo tener una función G de X y igual a X en 2, 3 vale 2 en 5, 3 vale 5 en 5, 8 vale 5 y en 5, 20 vale 5 pero es una función la puedo pensar como una función de X y o sea que yo podría directamente en vez de buscar la función de probabilidad puntual marginal digamos hacer la suma de esta cosa que es X por la probabilidad acá en la probabilidad conjunta ¿sí? acá también la probabilidad conjunta aquí sí para todos los X y del rango ¿sí? podemos hacer simplemente eso entonces ¿qué me queda? cuando estoy en el 1, 0 que es uno de los puntos del rango X vale 1 así que es 1 por la probabilidad del 1, 0 que es un 4 ¿ok? cuando estoy en el 0, 1 que es otro de los valores del rango ¿cuánto vale X? ¿cuánto vale esa función que X y en el 0, 1? 0 0 si el X vale 0 así que esto vale 0 por la probabilidad que es un 4 cuando estoy en el menos 1, 0 X vale menos 1 así que es menos 1 por un 4 y cuando estoy en el 0 menos 1 X vale 0 y la probabilidad del 0 menos 1 es un 4 así que me da eso hago la cuenta y da igual la C ¿se entiende? es la misma cuenta que hice antes pero acomodada a otra pared pero no hace falta pasar esto vale también para continuas no hace falta pasar por la marginal para que ponga la esperanza de una variable si tengo la conjunta directamente hago la cuenta poniendo X donde iría G de X o Y o lo que sea ¿se entiende? bueno la de Y es fácil ver que A también es 0 pero más allá de eso en cualquier caso lo que me encuentro es que la covarianza que es la esperanza de XI que me dio 0 menos la esperanza de X que me dio 0 por la de Y que también es 0 es 0 ¿sí? sin embargo sabemos que estas variables no son independientes o sea que ahí tengo un ejemplo de variables que no son independientes y sin embargo la covarianza es 0 ¿eso qué concluyo ahí? porque el hecho de que la covarianza es 0 no me permite afirmar que las variables son independientes porque las callas tengo un contra ejemplo ¿se entiende? ahora si sé que son independientes sí puedo estar seguro de que la covarianza va a ser 0 sí o sí ¿cómo puedo usar esto? bueno si yo calculo la covarianza y me da 5 te puedo concluir o sea si calculo la covarianza y me da 0 no puedo concluir nada podrían ser independientes como podría ser que no pero si la covarianza me da 5 no son independientes no son independientes porque si lo fuera la covarianza tendría que ser 0 sí o sí ¿se entiende? o sea que me sirve para cuando veo que la covarianza no es 0 para concluir que no son independientes si me da 0 bueno podrá ser que sí podrá ser que no habrá que hacer otra cosa ¿se entiende? como esto ¿está claro eso? sí, sí entonces o sea si querés asegurarte que son independientes tenés que hacer o sea esa igualdad de pdx y igual a pdx por pdi para todo el rango ¿sería? no para todo el rango para todo fíjate que acá el ejemplo que usamos no era del rango para todo x y igual a eso ah, claro y en particular si se fijan básicamente lo que uno puede concluir rápido es que si el rango tiene esta característica de que el 1 está en el rango de la x el 1 también está en el rango de la y pero el 1 o 1 no está en el rango del vector ¿sí? de hecho pasa eso con todos pero ya al tener un ejemplo donde tomo un valor de x que está en el rango de la y tomo un valor de y que está en el rango de la y pero el par no está en el rango del vector necesariamente puedo probar que esto da distinto de 0 de un lado y 0 del otro y que no son que no son independientes con lo cual sí o sí lo que tiene que pasar para empezar a hablar después puede ser que no sea igual pero sí o sí para que sean independientes vos necesitas decir la x puede tomar qué sé yo este valor y este valor y este menos 1 y la y puede tomar el valor 1 y menos 2 todas las combinaciones todos los pares con uno de estos valores de x y uno de estos valores de x es lo que llaman el producto cartesiano tienen que estar en el rango o sea el menos 1 1 y el menos 1 menos 2 tiene que estar ¿sí? el el 0 1 bueno no sé no sé el 2 1 y el 2 menos 2 tiene que estar y el 3 1 y el 3 2 tiene que estar ¿sí? no puede haber dos puntos que si vos los cruzás no estén en rango si te pasa eso seguro no van a ser independientes ¿se entiende? sí, sí bueno, bien ¿algo más? ¿como tu duda sobre esto? sí, de este tema yo me había quedado con una duda de un punto que te muestra una función de probabilidad y te pide probar que se trata de una función de probabilidad ¿eso cómo es? es el 6 sí lo que tienes que probar para ver que es una función de probabilidad bueno, primero chequear que son valores entre 0 o sea, que son números entre 0 y 1 digamos, necesitarías para todo x y del rango debería dar esa función de probabilidad puntual debería dar entre 0 y 1 para todo x y claro, pasa que y es o sea, el dominio de y son los naturales entonces sí y el de x es 0 y 1 y la otra lo que tenés que probar ahora vuelvo a esto lo otro que tenés que probar es que si sumás las probabilidades de x y para todo x y del rango que en este caso son todas las combinaciones de 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc o sea, son infinitos eso tiene que sumar 1 con lo cual en realidad te alcanza a comprobar si vas a probar también esto también te alcanza a comprobar que estos son mayores o iguales a 0 ¿por qué? si suman si la suma de todos es 1 y son todos mayores o iguales a 0 ¿podría pasar que algunos sean más grandes que 1? no no, si sumo cosas no negativas y sumo a 1 es que todas son menos o iguales a 1 como extremo podría 1 ser 1 y el resto 0 pero si alguno es el resto ya es 1, 2 ya esta suma se me pasa 1, 2 porque el resto son mayores o iguales a 0 o sea, que comprobar estas dos cosas alcanza no se falta probar lo de menor o igual a 1 porque ya sale es implicada casi pero va a ser mayor o igual a 0 entonces, que las cosas que están ahí son mayores o iguales a 0 es bastante obvio si son x sobre 2 a la i más 2 más 1 menos x sobre 2 por 3 a la i menos 1 donde x es 0 1 y donde y es un natural empezando desde el 1 ¿no? o sea, el natural es si no quedaron con el 0 empiezan en el 1 o sea, es 1, 2, 3, etc entonces y es positivo esto abajo es positivo y x si x es 0 este se me va y me queda 1 sobre algo positivo y si x es 1 este se me va y me queda 1 sobre algo positivo o sea que lo mayor o igual a 0 está ¿ok? y para probar esto lo que puedo hacer es sumar por separado puedo hacer sumar para todos los valores de y o sea, esto puedo sumar para todos los valores de y que son de 1 hasta infinito y para todos los valores de x que son solo 0 y 1 entonces cuando x vale y esta lista la puedo escribir porque cuando x vale 0 me queda simplemente 1 sobre 2 a la 3 por 1 me queda este se me va y me queda 1 menos 0 es 1 sobre 2 por 3 a la y menos 1 ¿sí? y después cuando x es igual a 1 me queda este se me va y me queda 1 sobre 2 a la y más 2 y esa suma va desde igual a 1 hasta infinito y esa es la suma que tengo que resolver ¿cómo se hace con la serie geométrica? ¿sí? recuerden que si yo tengo la suma de a a la x con x si lo hago si lo hago desde 0 hasta infinito me da 1 sobre 1 menos a siempre que hace a módulo menor a 1 ¿ok? eso sería a a la 0 que es 1 más a más a cuadrado más a al cubo hasta infinito si a se módulo menor a 1 converge a 1 sobre 1 menos a si hago la suma desde 1 ¿cómo la puedo corregir? si yo escribo 1 sobre 1 menos a ¿es esto o no? porque acá tiene un término de más o sea este 1 sobre 1 menos a es 1 más a más a al cuadrado etc y la suma que yo tengo arranca acá entonces ¿esto qué tiene además? no sé si hay que sumarle o restarle 1 claro este 1 sobre 1 menos a ya incluye un 1 que no debería estar porque la suma empieza en el visual a 1 ¿se lo restás? ¿se lo restás? si yo le resto 1 o sea este 1 sobre 1 menos a es 1 más a más al cuadrado yo quiero solamente a más al cuadrado etc o sea que ese 1 de más que tengo se lo tengo que restar para compensar ¿sí? así que la suma empezando desde 1 da esto que si lo acomodo hago de menor con un 1 menos a me queda 1 menos 1 menos a y se abre la cuenta eso es a sobre 1 menos a esta se usa bastante yo las que me acuerdo son cuando empieza en 0 queda esto y cuando empieza en 1 queda esto después si empieza en 3 bueno la acomodan si empieza en 3 pueden agarrar este y restarle el 1 el a y el a al cuadrado que serían las que están demás ¿se entiende? pero con estas dos yo que a mí me las sé porque las se usan mucho ¿estamos de acuerdo? estoy usando estas puedo calcular esta suma obvio que tengo que acomodar las cosas por ejemplo este 3 a la i lo pienso como 3 a la i por 3 a la menos 1 o sea que me queda como dividido me queda 2 tercios por i por 3 a la i y acá me queda 2 a la i por 2 al cuadrado o sea 4 por 2 a la i y eso se puede describir como si separo acá dividido por 2 tercios es como multiplicar por 3 medios o sea que tengo 3 medios por 1 sobre 3 a la i pero 1 sobre 3 a la i lo puedo pensar así ¿estamos de acuerdo? porque 1 a la i es 1 y 3 a la i es 3 a la i y acá puedo hacer lo mismo y pensar que tengo un cuarto por un medio a la i y cuando sumo esto desde igual a 1 hasta infinito me queda 3 medios por la suma de este desde igual a 1 hasta infinito ¿qué cuánto da? es esto pero con a igual a un tercio ¿lo ven? cosa que me da un tercio sobre 1 menos un tercio ¿se ve? esto sería esto la suma de esto con a igual a un tercio el 2 tercios del 3 medios sería para afuera ¿ok? ¿lo ven? y acá tengo un cuarto por y acá tengo la suma desde igual a 1 hasta infinito de un medio a la i o sea esto con a igual a un medio que me da un medio sobre 1 menos un medio esta fórmula de vuelta ¿estamos de acuerdo? esto da 1 esto da un tercio sobre dos tercios es un tercio sobre dos tercios ¿no? da un medio sí da un medio ok por tres medios es tres cuartos este da un cuarto por uno así que da 1 ahora me ha contado algo ok ¿se entendió eso? ¿sí? sí, sí buenísimo ¿alguna otra? o si hay alguna otra me dicen si no igual vamos organizando la próxima clase de consulta la tenemos después que viene y en el medio tienen las dos últimas clases de repaso sí donde los temas son desde hipótesis que más que nada es teórico no no vamos a hacer ejercicio ni nada para tener la idea para recordar algunos conceptos al final de la clase en la segunda parte de la clase 10 vamos a hablar un poco del modelo lineal para repasar algunas cosas también de hecho de ese no les puse ni la guía porque también la idea es un repaso más teórico igual si no hay un dudazo con lo teórico me dicen y en el medio lo que vamos a ver es pruebas de abundancia de la justa que es la última práctica de repaso le vamos a ver las pruebas chi cuadrado y el polmólogo que ese es el otro tema que podemos llegar a evaluar en el parcial en el primer parcial así que es así les recomiendo que se pongan a hacer ejercicio sobre todo y bueno terminan con las dudas que haya la idea de cuál es que viene sería un poco cerrar los temas de repaso porque si después hay dudas igual me consultan pero sería un poco cerrar los temas de repaso y ya después empezaríamos con la práctica 1 y la introducción a procesos de tocasticos ¿estamos de acuerdo? ¿alguna duda? no de mi parte no bueno bien bueno ahí alguien está escribiendo perfecto bueno bueno sin nada más dudas por el estado nos vemos el jueves que viene cualquier cosa me escriban yo después voy a estar le subo a la casa ¿ok? nos vemos muchas gracias muchas gracias buen fin de año igualmente nos vemos chao gracias de nada listo nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver